Bueno, esta noche, la presencia de sus hijas que usted hace bien inataño ¡Ainamos! 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 ¡Ainamos!éré ¡Ainamos! ¡Ainamos! ¡No esjen! ¿Quién quiere? En tus lindos ojos Una lágrima Que te brota por mí Una lágrima Que te brota por mí Si tú lo quieres amor Te llevo en mi corazón De que te brota por mí Si tú lo quieres amor Te llevo en mi corazón De que te brota por mí De que te brota por mí Y acaríciame Que estoy triste Y loco por ti Y es todo 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 por ti Y es hoy Y es todo por ti ¡Añol! 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 ¡Y si tú lo quieres amor, yo te llevo conmigo, te tendré yo siempre mi corazón! Si tu lo quieres Esa es la que me Lindo La que te venga Padre Mariano Esencia del Guerrero Oye que bonito Oye Como hiciste Bésame Y es solo por ti Que estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus latas Sentir tu pasión El calor de tu cuerpo Para los amigos del sonido que les toca a ti La gente del Valle del Ruñez Y el tractor Mañana el tractor En Tristán, Caribe Colonia en todo Allá nos vemos Buenas noches Buenas noches Y acaríciales Siempre con el guerrero Y es todo por ti Música, música, música Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo Música, 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 música Música, 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 música Oye, como dice Y es todo por ti Música, 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 música Quiero sentir tu pasión y el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión y el calor de tu cuerpo, el fulgor de tu cuerpo, el fulgor de tu cuerpo Quiero sentir tu pasión y el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión y el calor de tu cuerpo, el fulgor de tu cuerpo, el fulgor de tu cuerpo Quiero sentir tu pasión y el calor de tu cuerpo, el fulgor de tu labios Quiero sentir tu pasión y el calor de tu cuerpo, el fulgor de tu cuerpo Quiero sentir tu pasión y el calor de tu cuerpo, el fulgor de tu cuerpo, el fulgor de tu cuerpo